Drogas, sexting, robos, encuentros sexuales están a un solo clic. Existen aplicaciones muy peligrosas para sus hijos. ¿Conoce usted los riesgos a los que se enfrentan? La joven dijo, yo texteé un número en Kik. No sé quién es la persona con quien hablaba, pero les dije lo que quería. Me dijeron cuánto dinero enviar por Benmo. Me dieron una locación para recoger el paquete. Como madre y como latina, quedé muy preocupada al conocer las aplicaciones y los riesgos que enfrenta mi hijo adolescente todos los días. Es posible que usted también desconozca cuáles son esas aplicaciones y cuáles son los delitos que se están cometiendo en los colegios todos los días. El intercambio de fotos desnudos o semidesnudos se ha convertido en una tendencia juvenil. El 22% de las chicas y 18% de los jovencitos de high school admiten haberse tomado fotos desnudos. El problema empieza incluso antes. Un 11% de las chicas entre 13 y 16 años admitieron haberse tomado fotos desnudas o semidesnudas. Y aunque esto nos parezca moralmente inaceptable, el problema es aún más serio. El envío y recepción de imágenes y videos con contenido sexualmente explícito de un menor de 18 años puede tener como consecuencia cargos criminales. Los selfies en los baños, fotos, grabaciones de encuentros sexuales con o sin consentimiento, todo es parte de este delito. Los adolescentes que sean descubiertos haciendo sexting recibirán cargos por producción, distribución y posesión de pornografía infantil. Todos delitos federales. Si su hijo tiene una foto de una chica desnuda en su teléfono y llega a la policía, el consular va a preguntar a quienes les mandó la foto. Van a revisar todos los teléfonos y tienen todo el derecho a hacerlo. Van a revisar todos los 20 o 100 chicos que tengan la fotografía y todos pueden ser acusados de pornografía infantil. Si reciben una, inmediatamente deben borrarla, para que al momento de ser interrogados por las autoridades puedan decir Sí, me llegó la foto, pero ya la borré de mi teléfono. Si llega la policía a revisar el teléfono de su hijo adolescente y tiene imágenes de chicas desnudas, es igual que si les da un kilo de cocaína y ellos están ahí parados con la cocaína en sus manos cuando llega la policía. Vas a ir a la cárcel por tener en tus manos un kilo de droga. Es lo mismo que tener fotos de chicos desnudos. Hasta los niños que están en la escuela básica o elemental están recibiendo y mandando fotos desnudos. Infunda en tus hijos el respeto a sí mismos. Explícales las consecuencias del sexy. Sé proactivo y revisa los celulares frecuentemente. Muchas mamás amamos el Snapchat porque nos vemos con pestañas grandísimas y con maquillaje nos vemos maravillosas. A nuestros hijos les encanta porque las fotografías que suben allí se pueden borrar inmediatamente. Pero la realidad es que estas fotografías no desaparecen del todo porque alguien puede hacer un screenshot de la imagen o hacer un video cuando le hacen un replay al video. Esta es la aplicación número uno para sexting. Los chicos creen que es segura y desafortunadamente no es así. Instagram. Es el app más peligroso que atenta contra la autoestima de nuestros hijos porque si colocan una foto allí y reciben simplemente 10 o 30 corazones o likes pero tienen un amigo que hace lo mismo y saca 600 nuestros hijos comienzan a pensar que ellos son menos populares, que la gente no los quiere. Este también es una aplicación muy popular entre predadores sexuales. Esta aplicación también está enlazada a veces con Snapchat así que el riesgo es doble. Adolescentes han usado la aplicación Instagram para transmitir en vivo encuentros sexuales. A todos sus conocidos, aunque esto parezca increíble. Kik. Es la aplicación número uno que usan los adolescentes para comprar y vender droga. Y es popular porque los mensajes de texto y las imágenes no quedan grabadas en sus teléfonos. Allí se envían mensajes diciendo, por ejemplo, necesito un gramo donde podemos encontrarnos, ¿cómo te pago? Cuando la policía revisa los teléfonos de los jóvenes porque sospechan que hay tráfico de drogas en los colegios, revisan esta aplicación para encontrar los mensajes. Jig Jack. Completamente anónimo. Esta aplicación es peligrosa porque le permite a los chicos enviar mensajes a 40 personas más cercanas en un radio de 1 a 5 millas. Los psiquiatras consideran que esta es una de las aplicaciones más preocupantes porque puede convertir una escuela en una sala de chat virtual, donde todo el mundo puede poner comentarios e imágenes anónimamente. Si 500 chicos en la escuela tienen la aplicación y reciben de forma automática los mensajes, es posible que en una escuela con 2.600 chicos y todos teniendo este app, todos ellos reciban el mismo mensaje. Monkey. Le permite a los chicos hablar con personas en todo el mundo y te avisa con quien te conectas en una llamada con video. Esta aplicación es muy usada por predadores sexuales. Cake. Es una aplicación para hacer live streaming gratis. Le permite a los chicos unirse en chat parties o fiestas de chat. Los usuarios pueden hacer dinero con sus videos y los jovencitos pueden ser convencidos de compartir fotos y videos desnudos o con contenido sexual y recibir como pago bitcoins que pueden usar en sus teléfonos. También le permite a la gente conocer la locación, lo que facilita a los predadores sexuales sus encuentros con menores. House Party. Es una app para hacer chat de video en grupo. Los amigos y amigos de los amigos pueden comunicarse con videos en vivo y textos. El video está en vivo, por lo que resulta peligroso. Y es posible que alguien que haga un screenshot, una grabación de pantalla, pueda luego compartir esas imágenes. Esta aplicación fue creada para que los chicos pudieran hacer trabajos en grupo desde sus casas. Unirlos en una llamada en video parecía una genial idea para ayudarlos a hacer las tareas. Pero una vez que están en sus cuartos y a puertas cerradas, esta aplicación está siendo usada con otros propósitos. Muchos adultos utilizan apps como Tinder para encontrar pareja con la cual tener un encuentro sexual. Pues ahora los jovencitos usan otras aplicaciones como Blender, Down, Badoo y Green para ese mismo fin. Y así es como los predadores sexuales consiguen a muchas de sus víctimas. La asistente de directores de la escuela de Gwyneth compartió con nosotros la historia de una menor de middle school. Su madre nos contó que a través de la aplicación Blender se contactó con un hombre mayor de edad que la secuestró de aquí mismo de una escuela de Gwyneth. Posteriormente, la chica fue encontrada por las autoridades en una estación de servicio en Tennessee. Venmo Cash App Es posible que nosotros como adultos tengamos la aplicación de Venmo en el teléfono para hacer pagos. Pero ¿por qué la necesitan nuestros hijos? Para pagar por la droga que solicitan en otras aplicaciones sin que nadie en la escuela se dé cuenta del intercambio de dinero. A menos que tengan sus teléfonos protegidos, es posible que alguien les quite el celular y electrónicamente saque todo el dinero que necesiten. Así que el riesgo es doble. Conocer todas estas aplicaciones fue muy aterrorizante para mí. Pero quedé aún más preocupada al enterarme que existen otras aplicaciones que parecen como una simple calculadora y que permiten a los chicos ocultar todas estas aplicaciones riesgosas. Calculator, Keep Safe, Calculator, Best Secret, Hide Pictures, Keep Safe. Todas estas aplicaciones se ven como una calculadora, actúan como una calculadora y simplemente con ingresar un código secreto te permiten ver todas las otras aplicaciones peligrosas. Poof es una aplicación que esconde todas las aplicaciones en el teléfono. Eliges cuáles quieres esconder y todos los íconos de esas apps cuestionables desaparecen de la pantalla principal. Pero no todo está perdido. Existen también armas, mejor dicho aplicaciones, que todos los padres podemos tener en nuestros teléfonos celulares que nos van a ayudar a proteger a nuestros hijos. Vamos a conocerlas. Our Part es la aplicación número uno para el control parental y la localización de la familia para Androids. También está disponible para Apple y te permite limitar el tiempo que tus hijos pasan en el teléfono, programar la hora de encendido y apagado y hacer seguimiento a la locación donde se encuentran tus hijos. Bark te permite controlar y limitar el contenido al que tienen acceso tus hijos en redes sociales, mensajes de texto e internet. Si tus chicos buscan algo indebido, reciben una foto desnuda o un email que haga referencia al sexo, terrorismo, drogas o bullying, te llegará un mensaje inmediato con sonido de ladrido de perro para alertar. Como estas, muchas otras aplicaciones pueden servirte a la hora de proteger a tus hijos y evitar que cometan graves errores. Para mí, como educadora, como mamá, ellos pierden la sabia de comunicarse con otras personas, con otra gente. Están en esos teléfonos, en esa tecnología y ni conversan con otra gente, con otros niños. No saben ellos ni resolver problemas porque no saben comunicarse. Sí, pues para nosotros como Hope, trabajamos con tantos jóvenes, hemos visto que las redes sociales han sido una fuerza positiva de muchas maneras. Pero también sabemos que lo que se puede usar por una manera positiva, también se puede usar por una manera negativa. Entonces, pues para nuestros jóvenes, una recomendación para nuestros jóvenes y para nuestros padres, ¿no? Para nuestros jóvenes que tengan mucho cuidado con las redes y con cualquier aplicación. Una decisión puede cambiar el curso de sus vidas. Entonces, que sean muy inteligentes y muy sabios con las decisiones que toman. Y que si tienen preguntas, pues que busquen a alguien que de veras los quiere, los quiere apoyar y que están involucrados en la importancia de su futuro. Y que sean muy inteligentes con las decisiones que toman. Y ahora para los padres, que sean pilas. Que sean muy, muy, pues que estén atentos de las aplicaciones que se están usando. Que se metan en las diferentes aplicaciones, que las aprendan. Yo sé que mi mami, por ejemplo, está, ella está metida en el TikTok, revisando el TikTok. Y que eso es, entonces, es importante que nuestros padres sepan cuáles son las aplicaciones y que estén involucradas en esa conversación. Y que tengan una conversación abierta con sus muchachos. Uno de los errores más grandes es no hablar. Y yo creo que nuestra comunidad a veces tiene el error que no queremos hablar porque es incómodo, no es popular. Mire, una de las recomendaciones más grandes es que tengamos esas conversaciones. Si son difíciles ahorita, van a ser más difíciles cuando cometemos un error. Entonces, para los padres, para los jóvenes que sean sabios, que sean inteligentes, pero al mismo tiempo, que tengan una conversación abierta. Y la forma de conversar la conversación es saber las aplicaciones y saber, estar pendiente de lo que están ellos pasando, las cosas que están ellos viendo, escuchando, las conversaciones. Y una de las formas mejores de hacer eso es ir a las charlas en las escuelas, ir a las conferencias, ir a los eventos, para estar por lo menos hablando con otros padres de familia, con las personas de las escuelas, para ver qué está pasando y para poder aprender. Definitivamente está en nuestras manos. Ser firmes, mantenernos informados y convertirnos en los verdaderos padres de nuestros hijos y no en sus amigos. Yo, por mi parte, seguiré investigando para mantenerlos informados de todos los riesgos que enfrentan nuestros menores todos los días. Reportando para ustedes, María Alejandra Bastidas, para mundohispanico.com.